Bueno chicos, aquí estamos de vuelta, voy a comenzar, ¿se acordáis del mundo con el que empezamos? Bueno, aquí estamos. Bueno, que no se hayan olvidado mis vídeos, les comento que ningún vídeo tiene trascendencia, todos son completamente independientes. Hoy, vamos a jugar en Minecraft, después vamos a plomber sus zombies, una serie nueva. ¿Dónde estás? ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Ahora, vamos a terminar de construir la casita. Vamos a comenzar con rellenar, para quien no lo sabe, para poder hacer esto, hay que darle un toque con la paz. ¿Aló? ¿Yo te escucho, pero tú no me escuchas? ¿Qué más, miñita? ¿Aló? ¿Hablaste con él? ¿Quién cerró esto? Sí, ella me llamó. Ajá. Bueno. No, anoche, anoche. Vamos, vamos a ir desde mi casa. Voy a enseñaros los mods que tengo. Voy a llegar aquí. Voy a mostrarle los mods. Ahora mismo tengo tres. Esto lo tenía, pero lo eliminé. Víganme, muñeco. Bueno, chicos, en este video lo que vamos a hacer es terminar de... voy a explotar una mina. Voy a coger los materiales. Voy a coger los materiales. Esto, ahora cerramos. Entramos. Tapamos esto. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Después de que atrapemos toda la puerta de agua. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a acercar. Vamos, vamos. Ahora bajamos aquí y retornamos por aquí y comenzamos con el exploteo y va a explotar en breves la mina y listo aquí está la casa pero aquí había una especie de separador para que el agua no entrara pero explotó esto de la obsidiana me sorprende que la obsidiana haya explotado bueno una parte no toda una parte hoy no exploté las vías de tren embarrada ahora va a quedar esto incomunicado y uno dos tres bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo dar like favoritos suscribíos y adiós